En marzo, la República Dominicana será el escenario de debates y decisiones económicas y financieras para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Con la celebración de las reuniones de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y del BID Invest. Un país alegre de gente que cada día se esfuerza y contribuye a mantener un aparato productivo y una economía en crecimiento, recibirá a los 48 países miembros del BID, a líderes empresariales y de la sociedad civil de la región. En Punta Cana, del 6 al 10 de marzo, continuaremos avanzando hacia el progreso y el bienestar, construyendo un futuro donde la cooperación y el compromiso sean la base de un desarrollo sostenible para todos. Juntos, sigamos haciendo historia. Gracias.